concretamente por qué es que están dictando orden de arresto contra la senadora entonces dice la información que el tribunal del valle definirá oigan pues definirá si confirma arresto contra maría fernanda cabal dice la información la senadora fue requerida para retratarse públicamente por las declaraciones realizadas contra el líder social julián palacios esa parte de ustedes que son seguidores de la página la tienen completamente clara pero se alega que no cumplió ojo pues que no cumplió con todo lo ordenado en el fallo esa es la gran razón por la cual la están requiriendo en orden de arresto no cumplió lo que le ordenó el tribunal de del valle el tribunal de palmira en buga la situación surgió cuando julián palacios presentó una un incidente de desacato argumentando que la senadora no cumplió adecuadamente con la retratación exigida por un fallo de tutela vamos claro hasta ahí creo entonces el juzgado segundo laboral del circuito de palmira en primera instancia en primera instancia oigan pues atentamente ordenó el arresto contra la congresista por considerar que hubo desacato palabras claras desacato a una acción de tutela el fallo establece que se declare el desacato a la sentencia de tutela número 29 del 30 de mayo del año 2023 emitida por la sala primera de decisión laboral del tribunal superior del distrito judicial de buga y se sancione a maria fernanda cabal con 137 días de arresto de acuerdo al artículo 52 del decreto 25 91 de la ley de la constitución de 1991 la decisión del juzgado debe ser revisada por el tribunal administrativo del valle su superior jerárquico quien tiene la facultad de confirmarla modificarla o revocarla en los próximos días aquí cerquita será este tribunal el encargado de evaluar las pruebas presentadas por ambas partes y determinar si efectivamente hubo incumplimiento por parte de la senadora cabal cabe destacar que la senadora ya emitió una rectificación en su cuenta de twitter en cumplimiento a la decisión del tribunal superior del distrito jurídico judicial de buga en su mensaje la senadora señaló que rectifica la información que recibió de terceros y que no tiene constancia de la contratación de julian palacios no tiene constancia de que la contratación de julian palacios haya sido suprimida por presentar un diploma falso no obstante queda en manos del tribunal administrativo del valle determinar si esta rectificación cumple con los requerimientos establecidos en el fallo de tutela bueno este caso resalta la importancia del cumplimiento de los fallos de tutela y la responsabilidad de los involucrados en acatar las decisiones judiciales el tribunal administrativo del valle deberá analizar determinadamente las pruebas y argumentos presentados por ambas partes para tomar una decisión justa y equitativa ante este gran caso la decisión que tome el tribunal administrativo del valle tendrá implicaciones significativas ya que puede confirmar el arresto contra la senadora maría fernanda cabal modificar la sanción impuesta o incluso revocarla esta situación genera expectativa en el ámbito político y jurídico pues se espera que se garantice el debido debido proceso y se resuelva de manera imparcial y transparente pregunta del día ustedes que usan gafa ustedes que tienen buenos oídos que creen que va a pasar en este caso modificarán el fallo lo revocarán o qué pasará ustedes que dicen mis amigos ahora agrego otro comentario respecto a la rectificación que hizo la senadora a través de su cuenta de twitter por allá hace como un mes más o menos que acá hablamos de eso lo que pudimos ver fue que la senadora por ahí está el trino hizo esa pequeña rectificación pero la hizo a las 12 de la noche 12 de la noche prácticamente cuando usted hace una rectificación pues a esa hora de la noche es con plena intención de que pues pase desapercibido y nadie se dé cuenta de lo que pasó sí entonces lo que si yo no entiendo es cuáles eran los puntos claros o qué era lo que ella debería cumplir para que se cumpliera valga la redundancia la la rectificación que le ordenó el tribunal de buga esa parte si no la han divulgado pero entonces si la están demandando o están pidiendo dictando una orden de arresto debe ser porque seguramente no cumplió a cabalidad los puntos que determinaba la rectificación contra julian palacios mis amigos entonces para cerrar aquí con esta información de la gran senadora maria fernanda cabal para mi opinión esto va a pasar como en los cuentos de hadas se va a quedar en nada si señores es mi opinión usted tendrá la suya la suya